Hola, yo soy Liliana, orgullosa mexicana. Estamos aquí en el municipio más grande del estado de Morelos, en Tlaquiltenango. Y miren, aquí en especial para Tlaquiltenango, comienza en mí, tenemos a un potrito hermoso que se está acercando, chiquito. ¿Por qué te estás acercando, mi amor? Yo los vi allá y él vino hacia nosotros para saludarnos. Vamos a ver a tu mami. ¿Quieres ver a tu mami, mi amor? No te vayas a comer mi abanico. Vamos con tu mamá. ¿Qué mansito va? Hola, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es de usted? No. ¿No? Ay, no, pero se quiere comer mi abanico. No, mi amor, no. Yo creo que tiene hambre. Ay, tiene hambre. Y no sabemos de quién es. ¿Quiénes serán los responsables? Hola, mi amor. Felicidades. Tienes un potro muy hermoso. Ay, ya me está agarrando este a mordidas. ¿Qué onda contigo? No, no, no. No me vaya a agarrar. Me quiere comer. Me va a seguir hasta el coche. Rayo va. Aguanta. ¿Qué, mi amor? Híjole, no me vaya a atacar. No, a ver. En el nombre de Dios que yo soy. No, chiquito. ¿Qué pasó, mi amor? Es que él piensa que eso es como este paja, yo creo. Aguántalas, aguántalas. No, déjeme, subo al carro. Oh, Dios, mi amor. Espero que comas pronto. Yo creo que alguien debe venir a comer. Está como oliendo el coche. Saluda a todos los tlahuicas aquí. Dígale. Inscríbanse a la página de Tlaquiltenango. Comiencen y necesitamos ser responsables. Y pues no sé. ¿Qué hago? Miren, tiene mucha hambre. Ay, pues. No veo paja por aquí. No sé qué le podríamos dar. Adiós. Este fue muy decepcionado. Porque ya me subí al coche. Bueno, esto pasa aquí en tu página Tlaquiltenango. Comiencen y... ¿Dónde habrá paja?